Vamos a conversar con Diego Torrens, miembro de comisión directiva del SOEA, secretario de organización. Diego, en pocos días, el beneficio de los kits escolares. Sí, sí, el lunes 10 de febrero ya estamos con la entrega del beneficio escolar, que es la primera etapa dentro del beneficio escolar que tienen los compañeros, donde conta una entrega de un kit escolar que va desde el nivel inicial, que es de los cuatro años hasta el secundario. Así que bueno, vamos a estar la jornada del día lunes, martes, miércoles, hasta el día viernes, en el segundo piso de la Mutual Ampiaba, ahí donde ya hace unos cuantos años venimos entregando ahí tanto el beneficio escolar como el del día del niño. Y bueno, el día sábado, el día sábado 15, vamos a estar hasta de 9, 12 al mediodía, para aquellos compañeros que no pudieron respetar su cronograma puedan ir el día sábado. Igualmente hacemos hincapié en que cada compañero respete el día que le ha tocado para ir, para una buena atención y que no, más que nada con estos calores que está haciendo, no tenga una gran espera, más allá de la refrigeración que hay en el lugar, bueno, entendemos que no está para esperar tanto. Recordemos que los que inician con cuatro años tienen que llevar un certificado o algo, ¿no? Sí, sí, hacemos hincapié en los cuatro años que lleven el certificado de la escuela o aquellos que todavía tienen la posibilidad de algún sorteo o algo, que lleven la inscripción que tienen, que le pidan algo en el colegio, como para nosotros tener una constancia de que el chico va a empezar o puede llegar a empezar el nivel inicial. Así que bueno, hacemos hincapié en eso y en los secundarios también para que nos traigan su certificado de estudio o últimas libretas de estudio. Bueno, sabemos que el año pasado se ha implementado una libreta de estudio electrónica, bueno, de última que nos traigan en la foto o en su móvil, así que bueno, también vamos a empezar con eso. Eso además de quien lo retira, sea el afiliado o familiar, tiene que ir con el carnet de afiliado, el último recibo de sueldo, como siempre para todos los beneficios. Pero el que va preescolar y primer grado, ¿también tiene que mostrar su inscripción? Sí, 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 para todos los años iguales. Hacemos hincapié en los niveles iniciales porque por ahí son los que más cuesta. Después una vez que ya el chico arranca la escuela es más fácil porque sabemos que va a un ciclo electivo siguiente. Bueno, entonces desde el 10 al 15. Ahora, después viene la segunda etapa, decías, que es la de los libros. Sí, después una vez comenzadas las clases, en el mes de marzo, ya vamos a estar entregando los vouchers para que puedan retirar los libros. Bueno, todavía no se han definido bien los lugares a retirar, pero bueno, en eso en el transcurso de este mes estaremos informando por este medio y en los portones de fábrica, como lo hacemos siempre, en los transparentes, para que aquellos compañeros sepan dónde pueden ir a retirar y primero el voucher acá y después el libro en la librería. Claro, eso después que empiezan las clases, cuando ya se sabe. Lo mismo pasa con terciarios universitarios. Sí, sí, eso también. Una vez que arrancan, eso sí, ya tienen que venir a hacer el trámite acá al sindicato, donde las chicas, bueno, recepcionan el pedido y bueno, ya ahí ellos le hacen el requerimiento de los certificados que necesitan. Diego, ¿cómo hacen para armar tantos miles de kits? Porque el año pasado habíamos llegado a decir que se entregaban 2.800 y parecía una enormidad. ¿Cuántos entregaron en 2019, una vez que siguieron las cuentas? Bueno, terminamos con una entrega de 2.981 bolsones, eso fue, bueno, la entrega del año 2019. Bueno, sí, llega un trabajo, bueno, que obviamente que la comisión directiva y algunos chicos colaboradores nos dan una mano. Por ejemplo, ya está en marcha lo que es el armado de los bolsones y bueno, para llegar el día lunes con una entrega ya casi totalmente definida, los bolsones a entregar, así que bueno. Si no, no es fácil, pero tampoco es difícil ya que hace unos años estamos preparando esto. Hablando de eso, tengo la curiosidad. Vos como Secretario de Organización, ¿cuánto tiempo antes empiezan a planificar la compra? Porque son una enorme cantidad de materiales. Sí, sí, bueno, la compra la planificamos en el mes de diciembre, siempre aprovechando los cierres de año y bueno, preguntando por ahí si hay algunas novedades en distintas escuelas, si piden algún producto distinto. Siempre tratamos de que el kit que entregamos sea un, ¿cómo decir? De distintas escuelas, un mismo pedido, más allá que hay escuelas que dan un listado, otro listado. Bueno, de todos los listados más o menos que dan, unificamos y entregamos el kit. Sabemos que es un kit, tratamos de que sea para todo el año, donde el chico tenga la mayor parte cubierta del ciclo lectivo con los útiles que le damos, así que bueno, de ahí se arranca en diciembre. Y bueno, después ya es en el mes de febrero, fines de enero, ya se empieza con acomodar los productos que vienen llegando y bueno, después ya armar los kits. ¿Por qué el kit conectando con proveedores, distintos proveedores? Porque es muy amplia la diversidad del contenido de ese kit. Sí, más que nada es la cantidad de productos, porque hay en kit que por ejemplo llevan 3 o 4 unidades del mismo producto y bueno, y en la compra se hace mucho, así que, pero bueno, también lo que se hace hincapié es en las canoplas o en cartucheras, como se dice, por una cuestión de las cantidades, por ahí los proveedores con tiempo hay que hacer ese encargue. Bueno, felicitaciones otra vez y haremos otra nota apenas empiece la distribución para mostrar esos cuadernos nuevos de los que estabas hablando, que ya los tienen incluidos en el kit y recién los están pidiendo. Sí, es en el kit de primer al tercero, bueno, que en algunas escuelas ya están pidiendo otro tipo de cuaderno y bueno, este año lo vamos a implementar, más allá que años anteriores algunas mamás y algunos compañeros nos hacían esa, en referencia a ese cuaderno, así que bueno, siempre tenemos en cuenta lo que nos van diciendo y bueno, y atento a los pedidos que hacen las distintas escuelas o distintas maestras en su listado escolar. Más allá de los, supongo que varios millones de pesos que invierte el sindicato en esto, es un beneficio que los pone muy conformes a todos, tanto a la comisión, como delegados, como los padres, que es una ayuda económica muy importante, pero además es una satisfacción colaborar con la educación de los hijos de los afiliados. Sí, seguro que es algo beneficioso para nosotros si lo hacemos bien, que es que queremos que salga bien y como te decía, queremos que el chico cubra la mayor parte del año con los útiles que le entregamos y sí, obviamente el sindicato apostando al estudio desde que empiezan salitas de 4 años hasta su adolescencia, porque bueno, también tienen sus beneficios aquellos que ya van a un nivel terciario universitario y apostamos al futuro de los chicos para que estudien, que sigan estudiando y que se formen como buenos hijos de trabajadores. Algún día los gerentes de las empresas también serán hijos de aceiteros. Ojalá, ojalá, como el gran dicho. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.